Cómo quisiera poder entregarte limpiamente el corazón Cómo quisiera, mujer, darte mi alma sin ponerte condición Aunque el mundo me critique este amor, nada me importa Yo he de amarte, mujer, yo he de amarte, mujer Aunque todos te digan la otra Porque tú sin corona gastares mi anillo, mi garra, mi vestido blanco Me entregaste tu amor sin poner condición, sin pedir nada a cambio Cuando vamos por la calle, que la gente brota la envidia Porque ninguna ley nos uniera, mujer Ni el civil, ni tampoco la iglesia Porque tú sin corona gastares mi anillo, mi garra, mi vestido blanco Me entregaste tu amor sin poner condición, sin pedir nada a cambio Venía renqueando la yegua, traía la carga a la vea Y van sorteando unos pinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos y los tenían exhortados Les achangaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto desde el banco Te oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y la metralleta Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvó su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se le volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido Preso Preso me llevan Mi querida Va llorando Me llevan preso Por las calles de Garedo 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 Porque hoy me ves desvalido Por las calles de Garedo Por las calles de Garedo Por las calles de Garedo De la calle Al fin que no hay de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día me darán mi libertad Me traicionaste, no supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada cierto A tus amigas las has de poner de acuerdo Que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no he de ser Los candados de la fuerza Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día me darán mi libertad En tu casa me dijeron que no me vuelva a parar Que porque no soy muy rico Que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Yo les digo que no es cierto que contigo Si me caso tus hermanos y papá No quisieron hacer caso Y a todos los de tu casa me quieren apantallar Mi gente tiene influencias y que tienen pistoleros Vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes que me llevarán al gote O me matan a balazos Y me ven por las calles de tu casa Con bravadas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero Y pa' quitarle lo maldito Hoy he venido por ti Y a todos los de tu casa me quieren apantallar Dicen que tienen influencias y que tienen pistoleros Vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes que me llevarán al gote O me matan a balazos Y me ven por las calles de tu casa Con bravadas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero Y pa' quitarle lo maldito Hoy he venido por ti Hoy he venido por ti Sobre mi troca de vidrios oscuros Voy recordando mis tiempos de niño No tenía pistola ni ametralladora Y tú te burlabas de mi cariño Tú deseabas por mí a un pistolero Te reíste de mis pocos años Con el rostro hacia abajo pensando Cómo hacer pa' alcanzar tus amores Me metí a una cantina enseguida Pa' tomar como lo hacen los hombres Y encontré un contacto entre ampones Y muy pronto me vi entre matones Fui creciendo entre aquella gente Donde no hay honor ni hay amigos Donde solo el dinero y las drogas Te dan fuerza pa' ser un bandido Los amigos que me acompañaron Son las armas que traje conmigo Hoy que vuelvo a mi tierra de nuevo Voy buscando la vieja querencia Mil amores para merecerte Que me dieron valor y experiencia Hoy que soy pistolero de fama Aquí estoy ante tu presencia Nos entregamos los dos con pasión Yo con anhelo y tú con locura Y al despertar vi aquella emoción Te sentí como mis aventuras Comprendí que di todo por nada Que soy malo por una basura Ya supe todo Ya estoy que no me aguanto Voy a tu amante Hablando de tu amor Con toda tu vida Con todos sus detalles Y yo estudiando Muriendo de dolor No sé qué dijo Sacando tu retrato Hablo de cosas Hablo de cosas Que no quisiera creer Al fin de cuentas Se rió de tus encantos Con una risa Que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel Aunque en la cárcel Me hundiera para siempre Podría matarlo Y traerlo ante tus pies Pero él no tiene La culpa de tu infamia Al fin es hombre Y tú mala mujer Mañana mismo Me iré No sé pa' dónde Pues si me quedo Te tengo que matar Mañana mismo Te olvidan de mi nombre Que yo de tuyo También me olvidaré Ya supe todo Y estoy que no me aguanto No es un corrido cualquiera Es un reto bien lanzado De aquel hombre de Chihuahua Y un cabacho americano Los dos eran ganaderos Y de muy buena manera Pero nunca se entendieron Los dividí a la frontera La exposición ganadera Celebrada en Ciudad Juárez Ahí lanzaron su reto Al presentarse mentales El premio se fue a Chihuahua Pero llevaba desgracia Porque pa' colmo de males Querían la misma muchacha Le dice Frankie a Rosendo Te llevaste el primer premio Pero si quieres balance Yo te despacho al infierno Por mujeres no peleo Pero te juego mi vida Si no le sacas al parche Dejemos que ella decida Ya con la sangre caliente Era imposible arreglarse Se salieron a las quintas Donde tendrían que matarse La diferencia de razas Son hechos de hombres cabales Ahí quedaron dos vidas Por defender sus ideales Vengo a llevarte Vengo a llevarte fiesta Por aquí Para que vayas por mí A dar la vuelta Para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tiene sal No quiere que lo abandone Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay, vieja e indata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo lo quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganar de emborracharme Por esa prieta Que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuela A mí siempre me obedece Ay, vieja e indrata Vente la moza a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos De donde vienes tan agitada Le preguntaba yo a mi querer Me cojo agua del arroyuelo Porque no tengo para beber Lo que me extraña Que el cantarito A cada rato lo baila No te descuides Venga el alma Que a tantas vueltas Se va a quebrar Pero una noche Siente el sueño Que el sueño me velaba Del cantarito Cerquita me acosté De madrugada Sentí que lo cargaba Del arroyuelo Quería calmar la sed Saqué el revólver Seguí sus pasos Y frente al puente Los encontré Y solo tres Fueron los disparos Y a uno por uno A los tres maté Uno mataba Mi prenda amada Y el otro Enfriaba A aquel traidor Y el cantarito Por ahí se vuelve Con otro truco Y ahí quedó Y fugitivo Me encuentro De las leyes Porque las leyes Jamás me absorberán Me duele el alma El haberla justiciado Porque como hombre También la supe amar Cuando te casas con el otro iré a tu boda, cuando pregunte enseguida me opondré y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi escuadra y me pongo a disparar al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales O dejas que te visiten, o te mando judiciales Si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho, propiedad de tu papá Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa porque por algo soy aquí la autoridad Te ordeno y mando en todo este municipio yo te lo digo por si quieres escapar Hay en el otro el que manda el vicio eligió yo mal le aviso y te... La banda lo confundió quisieron eliminarlo y en el intento mató a cuatro gángster chicanos su esposa y su hijo murieron y él ha jurado vengarlo Por mil caminos buscaban por quien lo habían confundido pero no sabía su nombre, peligro, ni su destino quisieron salvarle la vida y se hicieron muy amigo Se unieron en el delito la fuerza de los bandidos se apreciaron como hermanos y contaron sus destinos no sospecha barro sendo que no sospecha barro que andaba sobre el camino Rosendo ya malherido mató a los dos con audacia se dio cuenta que Juan Luis causante fue en su desgracia con la muerte entre sus pechos Iván ciego de vengancia cuando lo encontró cuando lo encontró Rosendo Juan Luis no la sospecheaba con ansia lo ametralló y el casi muerto quedaba con una risa de sangre la tierra los reclamaba frontera de matamoros de ahí sale este corrido las bandas contrabandistas esta vez han decidido matar a un cabo aduanal que pa' yo fuera enemigo aquel martel de pedrero no se me olvida la fecha hay por la calle primera se oían rugir escopetas emboscaban a Briseño cuando iba en su camioneta ahí quedó asesinado y escaparon derrapando ahí dejaba la vida quien siempre vivió cuidando que al país no entraba nada que fuera de contrabando mi señora decidido por la buena o por la mala los asesinos sabían no le dieron tiempo a nada varios contrabandos grandes el recomiso a la aduana señores contrabandistas ya el miedo no los espanta por brechas y carreteras y los caminos donde andan recordarán a Briseño cuando era de la volanta adiós hermanos y amigos adiós laritas de aduana adiós toda su familia y la tierra mexicana murió Mateo Briseño por serle fiel a la aduana mil novecientos ochenta es el año que acontece la judicial federal con Roberto se aparece sabemos que mueve sierva con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó la amo tan y la conozco por la familia González por cada uno yo respondo si un sopro no tiene envidia porque no le sale al toro se presentó Luis González a hablar con el comandante yo les doy medio millón pa' que a Beto bien lo traten somos hombres de negocios no hemos sido traficantes le contestó el federal doblenos la cantidad denme cincuenta mil dólar pa' dejarlo en libertad y las cuatro camionetas oh se quedan donde están llego una orden de arriba al penal supieron todo que soltarán a Roberto que les devolvieran todo decían los federales se nos desamarró el toro contra todos los González había orden de aprehensión pero no fueron por ellos por faltarles decisión sabían que para aprenderlo serían clientes del pandeo y el 02 años los Ángeles pero no fueron con todos no fueron y sentida las hazañas de Pablote, que era el rey de la morfina. Tenía su esposa en la cárcel, pues era narco también, y él andaba parrandeando, burlándose de la ley. Desafiaba el mundo entero, azoraba a policías, tenía dinero y valor, hacía lo que quería. Desde aquel 9 de enero, muy borracho y bien armado, a mí me gusta almorzar, tengo los tres muy temprano. Un policía que ahí estaba, también de mucho valor, se comenzó a preparar, sabía que iba a haber acción. Pablo se cayó el gatillo, a lo que le quería dar, pero venían ya en camino, las balas de aquel guardián. La noche estaba en la cárcel, no asistió a su funeral, pero llorando decía, juro que te deben caer. Aquí terminó el corrido, el pavote ya murió, y de un penal de Chihuahua, la gran titán ya saltó. La noche estaba en la cárcel, no asistió, no asistió, no asistió, no asistió, no asistió. La noche estaba en la cárcel, no asistió, no asistió, no asistió, no asistió, no asistió, no asistió. La noche estaba en la cárcel, no asistió, no asistió, no asistió, no asistió. Fue Don Monico de Luna, el que la mecha prendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Mariano Pérez decía, muy centrado en sus razones. Yo también muero en la raya, no soy de Alejo Renone. Y sin lo que él decía, nos pegaron a la mala. Si vienen a hablar derecho, otros gallos les cantarán. Y si no cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús. Mariano para el oriente como formando una cruz. Carreras tan desdichadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida. Dile al padre de los peres que aquí terminó tu vida. Las leyes lo procuraban para tenerlo en su gente. Sabían que era muy centrado, calculador y valiente. Con un grupo de rurales, Efraín anduvo al frente. Anduvo en la rural, bajo orden en el de Salinas. Encierra Zamaulípecate, exponiendo ellos su vida. Combatiendo a los cuatreros con pistola y carabina. En la ciudad de Victoria lo nombró un superior. Serás jefe policiaco por tu mérito y valor. En baillermos no serás el jefe traín de León. El día que lo mataron a Ben López le avisaron. Por cumplir con tu deber, mira cómo te han dejado. Cómo me duele mi amigo, no haber estado a tu lado. Cuando a Ben López llegó, lo agarraba y lo movía. Andaba desesperado, quería volverlo a la vida. Ellos formaban pareja dentro de la policía. Así terminó tu vida, aquel bendiciado día. Lo recuerdan con cariño, amigos y tu familia. Ha muerto por sus deberes, su jefe de policía. Y no hablo. Audiojungle Audiojungle Odia Jungle 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 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 16 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.